¡Suscríbete! Déjeme decirle que los empresarios europeos estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo. Sentimos que no están haciendo bien las cosas, que los números van a caer. ¿Qué estudias jardinería, Pablo? ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? ¡Eso! ¡Estoy tratando de darte una mano, mamá! ¡Te la pasás diciendo que vivo pensando en el celular que me voy a comprar el año que viene! ¡Trato de darte una mano y me hablas así! ¡Que robé! La idea es fotocopiarla y devolverla. Y en tal caso, cuando corresponda, pedirla como tiene que ser, pero sabiendo dónde está, quién la tiene. Esta mujer es un atestigo clave. ¡No se dan cuenta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Marcos! ¿Qué pasa? Una paciente me acusa de haberla acosado sexualmente. ¿Cómo se habrá sentido esta chica cuando este hombre se abalanza sobre ella para manosearla? El doctor Marcos González Gaba debe dar cuenta de esas acusaciones. Estoy metida en un caso que empezó como una quiebra, que es de lo que sé, y se está convirtiendo en algo más fuerte. Donde hay asesinatos, hay amenazas, hay confiscación de bienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Si se hace así, sabrán quiénes son, que estaban marcados, la cuenta empezó. Y una vez en el poder, los militares le retribuyen a sus aliados, o sea, los diarios, el monopolio del papel. Ahora, perdón, ¿no? Pero yo estaba pensando, si Enacel fue creado seis meses antes de la muerte de David Goldberg, con el mismo objeto con el que crearon papel integral, ¿por qué no se quedaron con Enacel? Porque Enacel fue un sello de goma. ¿Cómo? Sí, nunca tuvo desarrollo. Es más, si buscás los balances de esta empresa, no existen. ¿Por qué? Porque nunca tuvo capital. Disculpen, acabo de recibir un mensaje. Morgan tuvo un accidente. Un accidente tan pavote puede dejarte así. Yo no puedo creer, un hombre inteligente, que le pase esto. ¿Para cuánto tiene de reposo? Y varios meses. Se fracturó el cuello, bicho. Pero hay que ser tonto, ¿eh? A vos te tiene mal lo de la abogada esa. Yo no sé por qué te sentís tan presionado, hombre. Si tenemos todas las cosas controladas. No tenemos nada controlado, me llaman a avanzar. Hay que detenerla y punto. ¿Qué es esto del gallego este que viene al grupo? Parece que son... Tienen el 25%, me reclaman una caída de ventas. Es que la gente lee los diarios por internet. Lo que hay que hacer es como los diarios extranjeros, cobrar la suscripción. Me voy, che. No quiero que ese gallego me confunda con uno de ustedes. Entonces, cuídate, ¿eh? Pobrecitos. Te he hecho piloto, ya. ¡Vamos! 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 ¿Qué hace esta mujer acá? Lidia. Perdón, Lidia, usted sabe que yo era una secretaria nada más, que no tengo nada que ver, que no... Todos estos años tengo miedo de terminar en la cárcel. Tráigame un vaso de agua. Lidia, por favor. Laura, tranquilícese que le puede pasar lo de ayer por ahí. Bueno, mire, si usted no quiere terminar en la cárcel, lo mejor que puede hacer es contarnos todo lo que sabe. Sí, yo puedo contar algunas cosas. Gracias. Perdón, una paciente suya. Discúlpeme, tengo que seguir trabajando. Permiso. Yo recuerdo las reuniones de Murgan con el ministro. Si quiere, le cuento. Bueno, Murgan, el negocio es bueno para todos. Ustedes obtienen la materia prima y nosotros el compromiso por parte de los diarios. Con respecto a los Gólvar, le voy a pedir que no me dé ninguna información. Ni la tengo ni me interesa. ¿Está claro? Perfecto. Como usted diga, ministro. Habría que repasar la nota que sale mañana en el diario acerca de la compra de papel integral. A ver, sí, tenemos que hacer una corrección en uno de los párrafos. Discúlpeme, ministro, pero ese tipo de cosas las tengo que chequear con la viuda. ¿Me comprende? La viuda va a estar de acuerdo. La llamo yo. No, no es necesario. Dígame sus sugerencias. Bien. Luego de la explicación pertinente de cómo se distribuyen las acciones, va lo siguiente. Ponga. Cuando termine de toser, le digo. ¿No piensa notar nada? Si es tan amable. Dígame. No lo escucho. Los diarios no han hecho un solo pago, ni han dado un solo paso que no fuera de conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes. Muy bien. ¿Algo más? Por ahora nada más. Si se me ocurre algo, lo llamo. Y ahora vaya que usted tiene bastante por hacer. ¿Laura? Bien, Laura, como siempre. Muy importante su sugerencia. Ha sido contemplada. Le pido, por favor, dele una nueva revisada íntegra. Si algo le hace ruido, me avisa. Recuérdelo. Ellos están para cumplir órdenes. Cuando yo me di cuenta de que le estaba corrigiendo los textos a Martínez de Hoz y al diario más grande de la Argentina, la verdad es que me dio un miedo tremendo. Porque yo sabía, yo creo que sabía que esa información algún día me iba a estallar en la cara. Y bueno, ahora me estalló. La fábrica evoluciona muy bien. La gente del pueblo está revolucionada. Señor ministro. Señor ministro. La gente del pueblo está revolucionada. En el mejor sentido de la palabra. Hay algunas quejas de personas por las contaminación que puede llegar a traer, pero son algunas pocas voces que se puede silenciar, ¿no es cierto? Tienen trabajo, tienen contaminación. Ayer llevé a la viuda y a sus hijos a la planta. Está muy contenta con todo lo que está sucediendo. Graciela Olmos, nuevamente en páginas del espectáculo, de un diario. Macera pide esos favores. Hay que concedérselo. Ponga un poco de cojones, hombre. Estamos haciendo un papelón. ¿Cómo se le dice que no al almirante? Encuentre la manera. Papel Integral está al servicio de un nuevo país. Y no para publicar fotos de esta torranta. No lo hacía leyendo la sección espectáculos. Mi secretaria me pasó el informe como corresponde. Tiene la orden de pasarme detalladamente todo lo que se publique sobre la junta militar. Y ahora... Puede retirarse nomás. Señor ministro. Sabemos que esa mujer es propiedad de Macera. No quiero que ese escándalo estalle en esta oficina. Esa mujer es nociva. Mi secretaria me lo advirtió. Entonces, la secretaria Martínez de Hoz estaba como obsesionada con tu mamá por la historia que había tenido con Macera. Sí, es que mi mamá se puso muy pesada y se creyó la historia de amor. Y un día escuchó algo que no tenía que escuchar. ¿Y eso que escuchó vos, pudiste reconstruirlo? ¿Pudiste saber algo? No, no del todo. Mis hermanos me contaron que ella escuchó algo sobre Papel Integral. Pero nada más. Eso era una conversación de Macera y Martínez de Hoz. Era una discusión porque ellos se odiaban. A ver, ¿vos te das cuenta de la falta de respeto en la que estás incurriendo? Obedezco órdenes del presidente. Y es muy claro en eso. No quieren a su enviado en el caso Papel Integral. Ah, ¿no? Y yo quiero toda la guita de los Goldman. Y yo no puedo hacer nada. No tengo poder en esto. A ver, ministro, ¿vos te das cuenta que estamos hablando de una fortuna de más de 500 millones de dólares? Eso alcanza y sobra para financiar la Operación Cóndor, la Operación Calipso y mi propio partido político. Pero claro. Si todos quieren que seas el nuevo Perón. ¿No es divino mi barba azul? No puedo hacer nada en esto, ¿está claro? Vamos. ¡Ale, mirate! Su entorno es muy nocivo para el presidente Videla. Evite que esta mujer también lo sea. Para mí ella fue una víctima. Igual era una loca de atar. Una vez él se fue de viaje a México con su mujer y le trajo monedas de oro. Que él las ingresó al país. Pobre. Ella estaba feliz con eso. Mirá, la verdad es que yo no conocía a la Graciela Olmos que todos conocen. Porque yo nací y al tiempo ella murió. A mí me criaron mis hermanos. Esta historia que escuchó tu mamá, vos o tus hermanos, ¿crees que estarían dispuestos a declararle la justicia? Para mí fue un atentado. No, fue un accidente tonto, nada que ver. ¿Y ahora? Porque así no sirve más. De hecho ya están reunidos en el edificio central, ¿viste? Para mí se viene el ocaso del jefe. No, pero quédate tranquilo. Nosotros siempre vamos a ser funcionales al que venga, ¿no? Horacito. Horacito. Mirá, nos estamos yendo. Viste, está la reunión de Asunción del jefe nuevo. Y hay que estar. Cuídate, ¿eh? Chao. 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 La conya de tu hermana. Chao. 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 Le preparé los perfiles con los integrantes de la reunión, señor. Ahora no es necesario, gracias. Sincero. Entonces, quien impulsó desde el gobierno lo de papel integral fue Martínez de Hoz y desde el sector privado fue Murgan. Así fue. Sí, ajá. ¿Usted estaría dispuesta a declarar ante la justicia sobre toda esta información? Permiso. Esto es suyo, Laura. Perdón. No, gracias. La verdad es que todos estos años la guardé seguro porque pensé que servía para algo, para aclarar ciertas cosas. Ellos se reían de mí porque yo era peronista. Bueno, en caso de que necesiten que yo declare, declaro. Toma, Lidia. Toma, esto es más importante para vos que para mí. Muchas gracias. Lidia, Lucía pide que no se vaya. Tiene algunas cosas para contarle. Bueno. Hola, compaña. Gracias. Suerte. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué casualidad? Mi madre. Mucho gusto. Mamá. Te presento a Laura. Laura es la exsecretaria de Martínez de Hoz. Es un placer conocerla, doctora. Y le quiero reiterar a usted que estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. De hecho, Laura le acaba de decir a Lidia que te está esperando adentro. Ajá. Que está dispuesta a declarar ante la justicia de ser necesario. Muchísimas gracias. Su hijo tiene todos mis datos. Así que no tiene más que llamarme. Le agradezco muchísimo. Miguel, ¿podés acompañar a la señora a su casa? Sí, como no, Lucía. Gracias. Gracias. A ver. Sorry, ma. ¿Qué tal? Amigos. Bienvenidos. Gracias por venir. No voy a pronunciar un discurso, así que tranquilos porque voy a ser muy, muy breve. Los accionistas me han elegido para supervisar las últimas decisiones del grupo que, como saben, está sufriendo un embate que todos tenemos que asumir y superar. El primer punto sería que de ninguna manera nos podemos dejar intimar por los personajes del gobierno, de ningún gobierno. Los gobiernos pasan, señores, y los medios quedan. Otra cosa, si avanza la ley de medios, mi idea, a largo plazo, sería desprendernos del canal, de la fábrica de fibra óptica y de algunas cosas más. Pero no debemos contemplar esto como un fracaso, todo lo contrario. Yo no me voy a retirar a un convento de la Toscana a abrirme las venas, no. Las dificultades están para superarlas y ustedes, ustedes van a seguir resistiendo con orgullo, porque después de todo, señores, no lo estamos haciendo tan mal. Tenemos enfrente al Estado, pero les aseguro que llevamos ventaja. A pesar de la caída en ventas, a pesar de la dureza de la competencia, aunque lloveran piedras de punta, siempre llevaremos ventaja. Así que, por favor, sigan ustedes haciendo lo que se van a hacer muy bien. Que Dios nos ilumine y que su luz nos encuentre a todos trabajando. No sé si soy demasiado optimista. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿Manu? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, por favor, pongámonos todos en acción. Ya. Gracias. En mi familia no me escuchan. Estoy harta de ser un papel celofán. No les importa lo que digo. Quizás... Están disimulando para no herirla, no sé. No sé, pero... Pero yo digo lo que siento. O sea, yo veo el terremoto familiar. Lo digo. Y miran para otro lado. Doctor, ¿está bien? No. Discúlpeme. Seguimos la próxima. No me siento bien. ¿La cobra, doctora, la consulta? No, claro, no. Sabe el camino, ¿verdad? Sí, sí. 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 ¿Por qué tendría que dar una entrevista? Porque sería muy bueno que usted empezara a hablar públicamente de lo que vivió. Entre otras cosas, para que la gente recupere lo que tiene perdido en la memoria, Lidia. ¿No es muy arriesgado? Es que las cosas se precipitaron mucho después del accidente de Murgán. Yo pienso que le está simulando. Bueno, eso... Eso sería la prueba de que estamos en el camino correcto, ¿no? Pero no sé, ¿no se habrá ido del país? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con Lysen es que es importante que usted salga a hablar ahora, sin miedo. ¿No? ¿Quién me haría la entrevista? Ahí vamos, señor. En tus manos me encomiendo. Tu compañía sabrá guiarme. ¿Tenemos ya la lista de los confesores? Sí, por supuesto, señor. Se la preparé con los que tienen mayor relación con nosotros. Bien. ¿Hay algunos que me puedas recomendar? Soy judío, señor. Pero el martes a la mañana van a estar todos bien temprano. No se preocupe. Adelante. Gracias. Santiago. Dichosos los ojos, ¿eh? Me alegré tanto cuando supe que vos te hacías cargo. Gracias, Castañino. Morgan ya no daba para más. Tienes buen aspecto. Me habían dicho que te habían operado de los riñones. Ah, no, no, pero ya está. Ya estoy perfecto, ¿eh? Perfecto. Te vamos a necesitar. Ajá. Aquí me tienes. Intentando retomar donde Morgan lo dejó. Bueno, lo principal es interferirle la vida a la doctora Córdoba, ¿no? Eso es ir al grano. Tengo un informe, ahí, de las ideas propuestas. Ajá. Bueno, sí, en otras épocas ya hemos aplicado, ¿no?, alguna de estas ideas. En otras épocas los españoles inventamos la Inquisición. Siéntate. No, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando que... Deberíamos hacer un gasto importante. Por favor, no pongas esa cara. Ya sé que no te gusta soltar un peso, pero a veces es más que necesario. Deberíamos hacer una inversión fuerte, mitad y mitad. Mitad a ustedes y mitad a nosotros. Gracias. Gracias. Mi amor, no, que estaba pensando, así como soñando en nuestro futuro y pensaba que estoy segura que te vas a ganar la confianza del amigo de mi viejo al toque y cuando él se dé cuenta que vos sos un genio y un profesional así como súper responsable, te va a dar un caso tras otro, uno tras otro. Y ahí vamos a poder progresar y nos vamos a comprar la casa en el country que yo siempre sueño y me imagino por el jardín como corriendo un montón de solcitos y pablitos. Bueno, bueno, amor, hijos, vamos paso a paso, ¿no? Primero hay que casarse, hay que convivir. Mamá, pero un matrimonio sin hijos es incompleto, ¿no? Aparte yo lo quiero tener rápido porque a mi edad el cuerpo se recupera mucho más rápido después de un embarazo, sí. Eso es importante, ¿no? Obvio, es súper importante. Ay, imagínate todos los nenes ahí en el country con un montón de amiguitos del country y yendo al colegio del country. Sí, seríamos como el sueño de tus padres. Ay, mañana cuando nuestros papás se conozcan seguro que se van a llevar súper bien. Estoy re nerviosa, ¿eh? Pero estoy segura que se van a llevar bien. ¿Querés mimitos, Bordi? Sí. Murdan fue un impulsor. No solo en su diario, sino en mostrar claramente la realidad. El día a día de un gobierno que está absolutamente alejado de la verdad. ¿Qué hizo Murdan frente al diario en el último tiempo? Nos mostró este clima de convulsión social que se puede percibir en la calle. Nos evidenció este clima de incertidumbre económica que atraviesa el país. Pero por sobre todas las cosas, soslayó el poder autoritario de este gobierno. Ahora Murdan ha decidido dar un paso al costado. Un accidente doméstico. Ha terminado de convencerlo. Así que por un tiempo seguramente se va a bajar de esta lucha que desde hace tantos años está haciendo. Personalmente creo que Murdan ha sido acosado. Ha sido vulnerado. No se han tenido en cuenta los derechos que él tiene. Dicen que en una cena en la que él estaba, rodeado de amigos, estos le sugirieron que diera este paso al costado. Yo no estuve en esa cena. Pero si hubiera estado, le hubiese aconsejado lo mismo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es hasta ahora? Buenas noches, impura. Buenas noches. 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 Buen día corazón ¿Qué tal? Estoy buscando a Rubencito Él no está más acá Porque la última vez que viene Él me ayudó con unas fotocopias que yo tenía que hacer ¿No sabés? Rubencito Lo mataron e intentó robo Ay, no te puedo creer Cosas que pasan Ahora, no sé, me disculpa ¿Yo la puedo ayudar en algo? ¡Abranme la puerta! ¡Qué mierda! ¿Alguien me escucha? ¡Abranme la puerta y me quedé encerrada! ¿Y por qué tanto control? ¿Por qué tanto control? ¿Desde cuándo? Si vos nunca fuiste tan celosa Te tengo que cortar porque me está entrando una llamada a mi jefa Después te llamo Hola, Sofía Miguel, estoy encerrada en el baño Vení, por favor, ayúdame ¿En el baño? Bueno, tranquilízate Le puede pasar a cualquiera No te preocupes No, 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 no entendés Me encerraron a propósito Me están siguiendo Por favor, vení Bueno, tranquilízate Tranquilizate Y sigamos hablando hasta que yo llegue Quedate tranquila Sí, 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 ya voy Estoy yendo por ahí Sofía ¿Estás ahí? Sí, acá Ya está Acá Quedate tranquila Conote en la puerta, por favor Sí, ya estoy, ya ¿Estás bien? Sí ¿Seguro? Sí Tranquila Un traidor Clave en esta historia, parece Mirá vos, este tipo ¿Cómo venía la mano entonces? Imagínate la situación de Lidia Uno que tenía a su hermano preso A la familia de su marido Totalmente en contra Y a los milicos acá Le respiraban en la nuca Sí, ahora este tipo infiltrado Queriendo se quedar con papel integral Claro Yo creo que ante tanta existencia Lidia, por supuesto No le creyó nada ¿Por qué iba a vender la empresa A precio regalado? Igual no debe ser fácil Tampoco darte cuenta Que tenés una espía Dentro de tu gente, ¿no? Sí Acá justo yo Ayer había separado Unas fechas Que me parece que son claves Está bueno eso ¿Sabés qué? Tendríamos que saber El tiempo exacto Que pasó entre la detención de Lidia Y la inauguración Del nuevo edificio de papel integral Eso está bueno Acá tengo la carta de Lidia La escribió el 27 de julio del 77 Estando detenida Me encuentro detenida desde el 14 de marzo E ignoro cuándo cambiará mi situación La certeza de mi total desvinculación Con los temas subversivos que se investigan Y mi fe en Dios Me dan fuerzas para sobrellevar esta prueba Todo me parece tan irreal Gracias por ver el video ¿Y la inauguración de la nueva fábrica cuándo fue? A ver, déjame ver El 27 de septiembre del 78 Según lo que dice acá Claro, después del mundial Sí, sí, alguna que otra foto Una careteada todo eso Mientras tanto gozaban del sufrimiento Que en realidad estaba pasando a la gente ¿No? Sí, acá está Es un artículo del 29 de septiembre del 78 Videla inauguró la planta De papel integral ¿Sabes qué? No me puedo imaginar La sensación de Lidia Cuando se enteró de esto Capturada como estaba Se lo dijeron No me puedo imaginar 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 ¿Todavía estás con miedo? Nadie me avisa nada en esta casa Que soy yo el último orejón del tarro Una cena esta noche en esta casa Y yo ni enterada Es como, así no son las cosas Bueno, ya se te va a ocurrir algo, tía Va a ocurrir algo A mí me gusta todo a la perfección Y no voy a poder hacerlo así Usted, Tina, va a salir de esta situación Como ninguna otra mujer podría hacerlo, ¿eh? Gracias A mí me parece que a mi guardaespaldas Le molesta un poquito mi acercamiento, ¿no? No, no Lo que pasa es que mi mujer Yo tengo una mujer A ver, Sofía Reconocé que te gustó Aunque sea un poquito Nunca te lo negué Demuéstramelo ¿Vos querés que te lo demuestre? Se hará pescado, entonces Que es lo que no sé si le gusta a todo el mundo Pero bueno, es lo más fácil de hacer, ¿sí? ¿Y usted ya le contó a ella lo que me dijo a mí? ¿Lo del hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó con tu hijo? Nada, este, no... ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué pensías? No, Tina, permiso Me tengo que ir a trabajar ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué pasó con el hijo? No, no, si no le cuenta a él Yo tumba... No, 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 no puedo No puedo, no puedo No puedo Pensalo, Lidia Por favor Bueno, yo voy a... Bueno, voy a ver si tomó algo Si me... Te voy avisando, ¿sí? Te llamo Ok Chao La amenazaron anoche Esta gente no va a parar No van a parar Y Lidia tiene miedo de hablar, claro Y el miedo es un límite, ¿eh? Es comprensible, Lucía Sí, es comprensible Pero también creo, Marcos Que este es el momento En el que hay que decir las cosas El miedo nos lo ponemos nosotros Sí ¿O no? Puede ser Pero todo tiene un límite también Por ahí te excediste, no sé ¿Yo me excedí? Sí, te excediste, sí ¿En qué? ¿En qué? ¿Por qué es esa mirada de profesional? ¿En qué me excedí? Sí, ya lo sé Desde que estoy trabajando en esto Desde que tomé este caso Estás diciendo que estoy excedida Nunca te oculté mi parecer sobre el tema No, nunca me lo ocultaste Yo tampoco te oculté lo que estaba haciendo No, yo sé que es tu trabajo Es tu trabajo Ya sé que es tu trabajo Ya lo sé Yo con mi trabajo No pongo en riesgo la vida de nadie Menos la de mi familia ¿De qué estás hablando? Marco, ¿de qué estás hablando? No, de nada De nada Si sabés que cortemos la gama Sí, cortemos la gama Déjame mirar la gama Mira qué lindas están las rosas chinas Me voy a bañar Crucio de tu madre y la planta que te parió. Una reacción. Ya no hay... Deseo, no hay necesidad. No, no, no. Estoy inmerso en esta locura. Ay, bueno, bueno, son días, son días. Ahora va, se acuesta, mañana se levanta y lo ve todo con otros ojos. Esto se está yendo a la mierda. Voy a tomar una decisión. Sí, decisiones, yo le aviso. Voy a tomar algo, voy a tomar... Decisiones ya tomaron otros antes que usted, ¿eh? Sí, Pablito, por ejemplo, que invitó esta noche a cenar a los suegros. Y llegan en tres horas, tres horas. ¿Qué hago yo? Marco, necesito que me ayuden en esto, por lo menos. Voy a hacer pescado. Lo que no entiendo es si a todo el mundo le gusta, porque el pescado es algo raro. Igual, por ejemplo, yo, ¿qué hago? A ver, me quedo esta noche, no me quedo, ¿qué hago? ¡Cállese! Me quedo, entonces. Listo, me quedo. Pescado, no. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? Me pegaste un fuelepe de muerte. Quedaste mal después de la otra vez, ¿no? Bueno, sí, después de lo que me pasó, me cuido de cada paso que doy. No quiero que le ayude. No, 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 está bien. No me sigas otra, Miguel. Ya está, te puedo ir a la cocina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde está Marcos? Tranquila, mi amor. No sé dónde está Marcos, estará por venir. ¿Por qué tanto es nervioso? No, pero... Porque ya por llegar mis viejos. Sí. No te atiende. A ver. No, no me atiende, no me atiende. Ya lo llamé varias veces. Sí, lo podés llamar vos, Lucía, por favor. Sí. Bueno. No, se me fue muy histérica esta situación. Está viniendo. No pasa nada. Marcos. A ver. ¿Qué pasa? Nada. 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 Necesito respirar, eso es todo. ¿Respirar? De la casa invadida de jóvenes idealistas que se rozan en los rincones. Marcos, me parece que te estás pasando. No entiendo a qué estás hablando. Sí, sí, sí. Igual, sola no te vas a sentir. ¿A qué te referís, por favor? Listen. Listen. Listen to me. Listen. Listen. Ese abogado bobo que tenés ahí dándote vuelta, arrastrándote el ala, si es que ella no te la arrastró. ¿Sabés qué? Sí tenés que respirar. Y profundamente, no entiendo qué te pasa. Te convertiste en una persona que desconozco, Marcos. La gente cambia, Lucía. Marcos, ya preparé tu habitación. Dejás de comer esa porquería que ya preparó la cena. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Te cortó? Ay, no. ¿Que no viene? No puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué pasa, mamá? O sea, ¿qué hago, mi amor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Suspendo. Le digo a mi viejo que no vengan. No, no, no. Que vengan. Que vengan. No, no. Que no vengan, por favor. No. En esta casa las cosas son así. Sol, ¿qué le voy a hacer? Son así. Ok. Así somos. Mamá, ¿qué? Nada. No es así, mi amor. Disculpame. No es así. Un compromiso es un compromiso. Mi viejo se también... Yo estoy de acuerdo. Yo me voy. Sí, gracias, Miguel. Yo estoy de acuerdo, pero hagamos una cosa. Digámosle que vamos a comer acá cerca. Ok, ok, ok. Falta de respeto total, ok. Mamá, ¿vos necesitás que me quede? Y la noticia que nos sorprende y mucho hoy tiene que ver con la prestigiosa doctora Córdoba. Bueno, prestigiosa hasta hoy, ¿no? Si se comprueba lo que dice el diario, vamos a ver. Un millón de dólares son los que el gobierno le habría pagado a esta profesional de las leyes. Algo que avergüenza de plano a nuestra profesión. Una familia marcada por el escándalo. Porque en esta casa pasó, pasa y pasará de todo. De todo. Recuerden que el marido de esta doctora Córdoba fue denunciado por acoso. Es un psicólogo que se habría tropasado con la paciente. Varias cuestiones parecen rozar a esta respetable doctora. Claro que todo deberá dirimirse en la justicia. Hasta ahora son todas acusaciones que, sinceramente, parecen tan armadas, viniendo de quienes vienen. Ahí la tienen. A la impoluta doctora Córdoba, que se jacta de hacer justicia por la justicia misma. Claro. Ahora la justicia sale un millón de billetes verdes, parece. Antes de desprestigio que el gobierno... Tina, ¿estás escuchando la te... A ver... ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo mienten? El gobierno depositó en mi cuenta un millón de dólares, pero... Involucran a la doctora Córdoba en campaña de desprestigio que el gobierno impulsa contra este diario. Pero puede ser que mientan de esta manera, hijos de puta. Yo acabo de escuchar en la radio también. ¿Cómo es esto, mamá? ¿Cómo es qué? No, no entiendo. Te estoy preguntando. ¿Vos creés que yo tengo un millón de dólares en mi cuenta? No, pará. Bueno, tranquilos todos. Bueno, esto es un delirio. A ver, tráeme la computadora, por favor. Tranquila, va a estar todo bien. ¿Va a estar todo bien? Va a estar todo bien. Si es un error, es un... No, no entiendo. No, no entiendo. No, no entiendo. No entiendo. Depositaron en mi cuenta un millón de dólares, ¿es verdad? No me puede estar pasando esto a mí. No me puede estar pasando esto a mí. Está bien. Vamos a ver de dónde fue la transferencia. No, lo van a lograr. Lo van a lograr. Lo van a lograr, hijo de puta. No, no quiero que te preocupes, por favor, por esto que voy a decirte, pero tu papá acaba de tener un ataque de pánico en la calle. Hola. 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 Lo curioso es que en el registro de firmas de los accionistas está la de Lidia, la mujer de Goldbart, que en ese momento estaba secuestrada y siendo torturada. ¿No sería mejor que se ocupara de su familia en lugar de atender a tantas consultas judiciales? Esas mismas palabras se las dijo Morgan a Lidia Escudero hace 30 años, ¿sabes? ¡Mi amor! ¡Ay, qué suerte que te encuentro, Gordi! ¡Ay, qué suerte que te encuentro, Gordi! ¡Ay, qué suerte que te encuentro, Gordi!